Bienvenidos al módulo de evaluación financiera de un proyecto de inversión. En esta segunda semana vamos a revisar criterios de factibilidad de un proyecto, así como análisis de sensibilidad en la incorporación del riesgo del mismo. Por el lado de la factibilidad vamos a revisar dos conceptos claves que son el valor presente neto del proyecto y la tasa interna de retorno. Y por el lado del análisis de sensibilidad vamos a aprender métodos que nos van a permitir incorporar el riesgo en un proyecto y poder simular distintos escenarios en base a ello. BPN y la TIR son dos conceptos claves para poder estudiar la factibilidad de un proyecto. El primero BPN o valor presente neto corresponde a la sumatoria de los flujos de caja que genera el proyecto pero descontados en el tiempo. Pueden ver la fórmula que está abajo donde básicamente resume la suma de todos los flujos partiendo en la inversión terminando en el flujo de liquidación pero en cada periodo de tiempo ustedes tienen que ir descontándolo a una tasa de descuento R según se muestra en la fórmula. Ahora una cosa importante de mencionar es lo siguiente como criterio de factibilidad del proyecto. Si el valor presente neto es mayor a cero eso indica que el proyecto genera valor para los inversionistas. Si el valor presente neto es igual a cero significa que el proyecto rinde lo esperado o sea la tasa de descuento. Y finalmente si el valor presente neto es menor que cero el proyecto destruye valor o sea ese costo oportunidad o tasa de descuento que yo lo estoy descontando es más rentable que el proyecto mismo. Ahora una frase final para que se queden del por qué yo tengo que descontar estos flujos en el tiempo es básicamente porque el dinero mañana vale menos que hoy. Por ejemplo lo que dice abajo un dólar hoy vale más que un dólar mañana porque el dólar hoy puede ser puede ser invertido para obtener una rentabilidad y por lo tanto valer más mañana. El otro indicador clave es la TIR o tasa interna de retorno. Esta corresponde a la rentabilidad promedio anual que el proyecto paga a los inversionistas por invertir los fondos en el mismo proyecto. Matemáticamente se obtiene despejando la tasa que vimos en la diapositiva anterior al igualar el VPN a cero. Entonces como pueden ver la fórmula básicamente abajo es reemplazar el VPN por cero y después despejar donde dice TIR. Esto se puede hacer con Excel, hacerlo a mano es muy difícil o complejo, no es imposible, pero hoy en día es tan Excel, de hecho hay una fórmula directa que se llama TIR para poder calcularla. Y como criterio de factibilidad si la TIR es mayor a la tasa de descuento que estamos utilizando en el proyecto, el proyecto genera valor. Si la tasa de descuento y la TIR son iguales el proyecto rinde lo esperado y si la TIR es menor a la tasa de descuento el proyecto destruye valor. Se muestra un caso práctico para poder calcular estos dos criterios de factibilidad de valor presente neto y tasa interna de retorno. Y para ello vemos dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B. Vemos los flujos de inversión de cada uno, 600 y 1000 respectivamente, y los flujos de caja para cada proyecto desde el año 1 hasta el año 4. Entonces otro dato adicional para poder hacer el ejercicio es que el costo de oportunidad del capital es 8% o bien la tasa de descuento que tenemos que utilizar del proyecto es un 8%. Entonces el ejercicio es cómo se comparan ambos proyectos desde el punto de vista del VPN y la TIR. Entonces para calcular el VPN y la TIR del proyecto A utilizamos las fórmulas que vimos anteriormente. El VPN del proyecto A da 97,1 y la TIR del proyecto A da un 18%. Para el proyecto B hacemos el mismo ejercicio y obtenemos un VPN de 173,9 y una TIR de 16%. Entonces ¿qué pasa? Pasa que el proyecto A tiene un VPN menor y una TIR mayor y el proyecto B tiene un VPN mayor y una TIR menor. ¿Qué hacer entonces? ¿Con qué proyecto me quedo? En general siempre estos indicadores se miran en conjunto. Para que les quede más claro todavía, imagínense un proyecto que invierte 100 y retorna 100, tiene una rentabilidad del 100%, ¿cierto? Gigante. Pero ¿qué pasa de un proyecto que invierte 1000 y recupera 1100? En términos absolutos tiene la misma ganancia, pero la rentabilidad es mucho menor. El consejo práctico acá es que el VPN prima sobre todo, ¿sí? Por lo tanto en este caso el proyecto B es el proyecto que más valor económico genera, pese a que la rentabilidad es un poco menor. Y básicamente la rentabilidad es menor porque si ustedes se fijan, comparativamente la inversión del proyecto B es mayor que la inversión del proyecto A. Una vez calculados indicadores de proyecto como el VPN, la TIR, incluso Payback y otros que vamos a ver en clase y en sus lecturas, es muy importante hacer un análisis de riesgo. O sea, incluir el riesgo en el proyecto y hacer un análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué es el riesgo? Bueno, estadísticamente corresponde al grado de dispersión de los resultados frente a un promedio, ¿cierto? En varianza y desviación estándar. Pero quizá un concepto mucho más aterrizado es que durante el proceso de evaluar un proyecto, el riesgo es la probabilidad de que las varianzas del proyecto se comporten de forma distinta a lo que yo estoy presupuestando, ¿sí? Básicamente el riesgo entonces es cómo se desvían de mis supuestos o cómo se podrían desviar de mis supuestos en la realidad del proyecto, ¿sí? Dos métodos para poder incorporar análisis de sensibilidad son uno, análisis de sensibilidad propiamente tal, y vamos a ver más adelante de qué se trata. O dos, el punto de equilibrio o break-in, que básicamente consta de igualar el VPN a cero y ver qué variables me llevan ese VPN a cero. En relación a un caso práctico de cómo se haría un análisis de sensibilidad en la práctica sobre un proyecto, consideren los economics del proyecto que están abajo. Los primeros cuatro variables son el comportamiento del proyecto durante los siete años de proyección de este negocio, ventas, precio, costo variable y costo fijo, y las cuatro economics de abajo hablan de inversión, depreciación, impuesto y COC o tasa de descuento del proyecto. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio de cuantificar el VPN y la TIR de este proyecto a siete años, van a obtener un VPN de 247,8 mil soles y una TIR de 30,3%. Entonces, ¿en qué consiste el análisis de sensibilidad? Básicamente es ponerse en una situación de riesgo y decir, ok, ¿qué pasa si mis variables claves fluctúan? Por ejemplo, la primera es, ¿qué pasa si el precio fluctúa hacia arriba? ¿Cierto? Y es un 10% mayor. Si el precio es un 10% mayor, lo cual es un escenario positivo para el proyecto base, el VPN sería ahora de 535,000,3% y una TIR de 48,1%. Lógicamente el proyecto se hace más atractivo porque el precio sube. Ahora, ¿qué pasa si revierto ese cambio, dejo el precio original y tengo un mayor costo del 20%? Que se niega la flecha del medio horizontal. Ahí, lógicamente, el proyecto se hace menos atractivo. De hecho, si se fijan, es un VPN negativo, por lo tanto, destruye valor. Y la TIR de 9,9% lógicamente es más baja que la tasa de descuento. Entonces, esos dos indicadores me dicen que el proyecto a un mayor costo, un 20%, ya no es rentable. Y finalmente, el escenario 3 deja el precio, digamos, en condiciones originales, el costo en condiciones originales y solamente varió las ventas en un 17%, como dice ahí, menores ventas en un 17%. Llego a un VPN de igual cero, ¿sí? Y la TIR es un 13%. La TIR, si se fijan, en este caso es equivalente a la tasa de descuento y el VPN es indiferente. O sea, el proyecto rinde lo que tenía que rendir, genera cero. Básicamente, ese punto es el punto llamado break-even, donde llega a un punto de equilibrio, digamos. Si las ventas son menores que un 17%, el proyecto ya se hace negativo. Si las ventas son mayores a eso, el proyecto empieza a ser positivo. Por eso se llama break-even. Como consejo final, ustedes la idea es que cambien una variable a la vez para poder ver el impacto de cada una. Les dejo dos preguntas acá para que reflexionen. ¿Qué pasa si el VPN y la TIR de un proyecto van en direcciones opuestas? O sea, ¿qué quiere decir esto? El VPN de un proyecto es positivo, por ejemplo, y la TIR es menor que la tasa de descuento del proyecto. ¿Con qué me quedo? ¿Qué hago? Y la otra pregunta es, ¿qué haría usted para evaluar un proyecto que es muy sensible a las fluctuaciones de precio? Como antecedente, tú sabes que el proyecto que estás evaluando es reactivo a una caída o a una subida en precio. En particular, interesa la caída en un escenario más conservador. Entonces, ¿cómo lo abordaría usted? Como conclusiones principales derivadas de esta parte del curso, podemos concluir que los indicadores financieros como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el payback y otros representan una mirada objetiva de la evaluación del proyecto. O sea, son miradas numéricas, súper cuantitativas, que son bastante objetivas para evaluar un proyecto. Pero, sin embargo, este punto se tiene que complementar con una mirada cualitativa del proyecto, las cuales son muy difíciles de llevar a la práctica a números, ¿sí? Por eso no se cuantifican. Pero son súper importantes como la situación política de un país, el comportamiento de los consumidores, etcétera. Son variables que de alguna manera complementan esta evaluación objetiva del proyecto que hicimos en el punto anterior. Y finalmente, sumando las dos cosas, el análisis de riesgo y sensibilidad de un proyecto son extremadamente importantes para poder tener un rango válido donde el proyecto puede funcionar o no. Porque si me quedo con un proyecto único, extremadamente determinista, que al final me arroja un VPN y una TIR, probablemente no se dé, ¿sí? Porque hay muchos supuestos que yo hago para poder evaluar el proyecto. Entonces, lo más recomendable es siempre tener un rango de funcionamiento del proyecto.